Bueno, estamos aquí con Ahora Modelo, casi cantante, composter... ¿Qué eres? El señor Jorge Bernal con nosotros. Jorgito, un placer estar contigo. Hermanito, el placer es mío. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ahora te vi en esta etapa de Modelo. Mira, he modelado como cuatro veces en mi vida y yo me tomo mi trabajo en serio. Por eso vieron la cara de... galán de pueblo. Te vi, te vi. ¿Cómo es esto ahora, padre? Estás en Telemundo con El Rojo Vivo. ¿Cómo va toda esta etapa de Jorgito, el que empezó detrás de cámara y ahora es una estrella? Porque no saben lo que me costó esta entrevista, señores. ¿Estrella o estrellado? No sé lo que es, pero bueno. Sí, soy papá. Es una bendición. Claro, las horas ahora de dormir son un poquito menos. Las horas de trabajo siguen siendo del mismo tamaño, así que hay que compensar para no llegar al trabajo con ojeras y cosas así, ¿no? ¿Cómo anda la vida en Telemundo, en El Rojo Vivo? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está María Celeste? Que hace rato que no la ve. Mira, empecemos primero que tenemos nueva escenografía, así que a Dios gracias tenemos nueva casa en alta definición. María Celeste se ve espectacular. Nuevos segmentos, los ratings van súper bien, así que estamos... Todavía van a estar más tiempo. Porque tú sabes que ahora están sacando a todo de la televisión. La gente grande, la gente grande gorda, saben que la están volando, lamentablemente. Sí, he escuchado por ahí que sí, que sí. ¿Cómo has visto tú la salida de estos grandes de la televisión? Parece que Don Francisco también viene. No sé, la verdad que no sé comentarte, los rumores nos llegan a nosotros, igual que le llegan a ustedes y al público. Y es lamentable, pero hay que renovarse. Y la televisión es evolución y hay que sacar a una persona para meter a otra para que siga el ciclo evolucionando. Eres el hombre de la tecnología en la televisión hoy en día. El único que sabe manejar un iPhone, un iPad y cualquier cosa de Twitter y todo ese tipo de cosas. Lo único que sabe. Es el único que lo sabe. ¿Te cuesta aprender eso o no? No me cuesta porque la verdad me gusta, o sea, yo llego a la casa y a veces me siento con mi iPhone, mi iPad, mi computadora, empiezo a editar. O sea, me encanta la tecnología, entonces se me hace fácil, por decirlo así. Corjito, no puedo evitarlo, ¿eres o no metrosexual? Soy metrosexual, me encanta lo que es lucir bien, yo mismo me corto el pelo. ¿Cómo es eso que te cortas tú mismo? Yo tengo una, ahí está mi esposa, te lo puede comentar. O sea, yo me corto el pelo, me gusta estar con los peros en los brazos a cierto nivel. O sea, sí, soy metrosexual. ¿No tienes miedo que haya esos rumores, tú sabes, que entre el metrosexualismo y hay un límite? Un metro de ser homosexual, no, sí, bueno, que digan lo que digan, pero hay que lucir bien. Igual que las mujeres lucen bien para nosotros, creo que nosotros los hombres tenemos que lucir bien para las mujeres. ¿Tú recomiendas a los hombres que ven este programa que sean metrosexual con orgullo? Hasta cierto límite, nada de depilarse las cejas ni nada por el estilo, hasta cierto límite. Pero acuérdate que Wisin y Yandel y todos esos hacen eso, se depilan todo. Wisin y Yandel no, pero si yo sé que Don Omar por ahí lo hace y otros secretos no lo sé. Pero bueno, ese es otro nivel que no... Pero está bien, no queda mal. No queda mal, siempre cuento a las fanáticas les guste. O sea, te acabó el tape. Bueno, Corjito, ¿se acabó o no? No, seguimos. Ok, Corjito, toda la suerte. Saludos a María Celeste y a todos los del Rojo Vivo. Gracias, Lopito, gusto verte. Y ahora espérame no verte encuerado la próxima vez, porque ya es lo único que te falta. Encuerado no, pero quizás arrebatado sí.